Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré como solo niño pequeño sueño El amor como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clavel del aire, de tu sonrisa, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el ángel Amor, amor, amor Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el ángel Amor, amor, amor Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré como solo niño pequeño sueño El amor como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clavel del aire, de tu sonrisa, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el ángel Amor, amor, amor Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el ángel Amor, amor, amor Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, ay amor Cuando suena una acordeona Ahí presente yo estaré Pa' decirle a los paisanos Que así se baila el chamamé Que toquen un chamamé para bailar zapateado Y mostrarle a los puebleros como se baila en el pago Saca a la dama, paisano, paseala por la cancha Mientras templan la acordeona Los músicos de la bailanza Paseando y el compás Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Si se baila el chamamé Dale una vuelta al ligero Que flamen tu bombacha Que flamen la pollera La pollera de la dama Pone la dama a un costado Y te vas escobillando Mientras la dama taquea Y el paso va contestando Zapatea dando vueltas Dale una hacia el revés Para que todos comprendan Como se baila el chamamé Paseando y el compás Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Si se baila el chamamé Dale una vuelta al ligero Que flamen tu bombacha Que flamen la pollera La pollera de la dama Que flamen la pollera de la dama Paseando y el compás Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Si se baila el chamamé Dale una vuelta al ligero Que flamen tu bombacha Que flamen la pollera La pollera de la dama Que flamen la pollera de la dama El pase de chubillito Che Vamos con esas sambitas Adentro, cada vez que siento un bombo a mi guitarra quiero templar Voy a nombrar mi pago y esta zambita empiezo a entonar De aquellos patios de tierra ya nada queda solo un mitón Ya no está el guardapatio donde a misa y no en silla va yo Zambita de los recuerdos cuando te escucho quiero bailar Bajo de un algarrobo con una moza de aquel lugar Bajo de un algarrobo con una moza de aquel lugar Adentro, con el soplar de algún viento al rancho ñato llegando voy Pasando por corral de agua con un recuerdo en el corazón La zamba que yo les canto, changos y viejos la bailarán Reboleando los ponchos y las escuelas harán llorar Zambita de los recuerdos cuando te escucho quiero bailar Bajo de un algarrobo con una moza de aquel lugar Bajo de un algarrobo con una moza de aquel lugar Quiero cantar estas coplas con todito mi empeño Yo vengo del Pico Mayo y siento orgullo ser chaqueño El día de mi sepultura no quiero irme esperando Envuelvanme con mi pulcho pa' que me siga parando Mi sombrero no lo toque porque él es mi compañero Toquelo cuando me bella cuando él es mi Jesucristo de Dios Para que se tomen un vinito todos mis paisanos Estas son las copas Vuelve el cantor azul Yo cansado de tanto andar Mira las casas vacías le dan ganas de llorar Ya se ha caído el árbol y tú que le haces asombrar mi vida Tengo una pena en el alma Que ha sido vieja querida Cuando yo suelto una copla Otra sale en puerta afuera Como yeguadas matreras se estorban unas con otras Pero a mí poco me importa y no las quiero atajar Que salgan a retosar y unas con otras se alcancen Para eso las coplas nacen Para ser libre y volar ¡Eso y ser negrito palma! ¡Aranco! Llegó un viejo algarro ¡Oh, oh, 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 oh! Que le haces sobra mi vida Su gajo se va secando Y anunciando mi partida El hombre que llega viejo El hombre que llega viejo Y en vez de crecer se achica Es igualito que el pobre Cuando está medio la rica ¡Vamos, oh, 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 oh! ¡Y vamos con la segunda! ¡Vamos, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Vamos, oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! El sillalo por las tardes de un rancho a otro pasearlo Me voy detrás de unas joyas, las alcanzaré cuando pueda La huella le voy siguiendo y a ver hasta donde me lleva La marca en el fuego, ternero al corral, el aso en el viento y al suelo el vaguá Relincha mi potro, lo voy a amansar, será un buen sillero para el carnaval Mi caballo es bueno, ligero al andar, yo le pego un grito que vuelva a cobrar Este es mi vida, se terminará, si no está tejada el lachero se irá Que vamos con la que falta Al monte me gusta sentirlo bramar, bajo mi coleto es más lindo enlazar Se huella en duro cualquier animal, yo las hago senda a tanto galopar Le canto a mi suerte por ser campeador, yo soy como el aso duro pa'l dolor Pues este es mi vida, se terminará, si no está tejada el lachero se irá Y adentro, ponte denso, mi corazón tierra arada Sin su calor Silbo dulce, el cardenal sobre su pecho la soledad Espesura Espesura su caminar lento, los caminos ya no volverán cien y todo lindo No sufra más grande A ver ese bombito A ver ese bombito Un amanecer Un amanecer lloraba solo su anochecer Lluvia fresca, el manantial quita las penas en su cantar Canta alegre, en mi suerte Canta alegre, en mi sausal sobre su lecho Canta alegre, en mi sausal sobre su lecho Poder amar cielito lindo, no sufra más grande Canta alegre, en mi sausal sobre su lecho Canta alegre, en mi sausal sobre su lecho Canta alegre, en mi sausal sobre su lecho Ayúdame mamá linso, cántamelo desde el cielo Le andas faltando una copla y un verso a mi cancionero Le andas faltando una copla y un verso a mi cancionero Cada vez que te recuerdo Triste se pone mi voz Siento un nudo en la garganta Dentro del pecho un dolor Siento un nudo en la garganta Dentro del pecho un dolor Mamá linso, yo te canto Esta sangre es para vos Te llevaré mis recuerdos También en mi corazón Te llevaré mis recuerdos También en mi corazón Esta grande limonero Aquel que sabías regar Con tu manito arrugada Y tu lento caminar Con tu manito arrugada Y tu lento caminar Sé que te has sido muy triste Sin poderte despedir Sin poderte despedir Contale al cielo tus penas Lo que me querías decir Contale al cielo tus penas Lo que me querías decir Hay una estrella Hay una estrella en el cielo Que nunca se ha de apagar Serás vos madre querida Que siempre me alumbrarás Serás vos madre querida Que siempre me alumbrarás Que siempre me ha de apagar Que siempre me ha de apagar Que siempre me ha de apagar Me vino un golpe en el pecho Cuando mi tata se ha ido Que triste había sido Perder un ser tan querido Quiero llegar a su tumba Para prenderle una vela Pero es muy largo el camino Hay que cruzar las fronteras En la noche más oscura Se escucha un triste silbido Es el alma de mi tata Mi viejo lago querido Sigamos con la que falta Cuando llega el día del padre Siento nudo en la garganta En mis sueños yo lo abrazo Al despertar se me escapa Sobre el rancho tu partida Hasta el cielo se enlutao Los caminos donde andaba Ya los montes lo han tapao Yo sé bien que desde el cielo Siempre me estará mirando Mi viejo es el amigo Aquel que yo ando buscando Es la noche más oscura Se escucha un triste silbido Es el alma de mi tata Mi viejo lago querido Ropiando para otros pagos Voy en busca del destino Es la vida del marucho Tragar polvo en el camino Soy el marucho señores Soy el que guía Soy el que guía la tropa Por caminos polvorientos Yo voy hervanando Mis coplas Me voy para el monte En el no hay espinas Con los animales Mejora la vida Música Camino sembrado De noche y desvelo Me brinda esperanza La luz del mechero O le afloje Pichín Salazar Música La cara maiola Con agua del río El charqui El quesillo Es todo mi amigo Yo soy el marucho Que si yo recuerdo Coyullo y Rococo Me alivian el sueño Gracias Pichín querido Por cantar conmigo tu chacarera Si señor Música Manjar de los montes El chañar hervido Y el dulce de doca Sabor peregrino Música Con rumbo al destierro Padecen los loros En busca del cielo La envidia de todos Así es le grito Música No sirve de mucho Ocultar fortuna Sin fuego y sin agua Y al mundo procura Yo soy el marucho Que si yo recuerdo Coyullo y Rococo Me alivian el sueño Chacarera 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 nacida en los pagos el Tuzcal Al tiempo de algarroba mis tol y chañá Orillándolo al río te sabía escuchar En mi orina ese hechizo no puedo olvidar Chacarera vaqueña por siempre estará Cabalgando recuerdos en mi chaco andará ¡Vamos con los chicas, Chango! ¡Ventro! Cantaré por las noches abrazando el fogón Atizando las coplas calienta mi voz Con violines y bombos me acompañarán Con la luz del mechero me voy a alumbrar Siempre escucho tus notas tocas en violín Hasta el monte despierta me causa un sentimiento Chacarera vaqueña por siempre estará Cabalgando recuerdos en mi chaco andará Es un engaño creer que me quieras y te quiero Que en tu vida fui el primero que tengo toda la gloria Y lejos de tu memoria quedó mi amor verdadero Por eso no he de mirarte aunque mis ojos te extrañen No vaya a ser que me engañen y te vuelvan a querer Prefiero antes de caer que el olvido me acompañe Te quise con todo el alma sin entender la razón En pago me has lastimado muy dentro del corazón En pago me has lastimado muy dentro del corazón Te di sin guardarme nada la plenitud de mi amor En cambio tú me has causado solo tristeza y dolor En cambio tú me has causado solo tristeza y dolor Ardiente ha sido en tus brazos el fuego de la pasión Pero al final me has quedado una cruel desilusión Pero al final me has quedado una cruel desilusión De corazón me has pedido que no te vuelva a mirar Tiene miedo que de nuevo lo vayas a lastimar Tiene miedo que de nuevo lo vayas a lastimar En tu garra me atrapaste como la gata al ratón Después de jugar un rato me arañaste el corazón Después de jugar un rato me arañaste el corazón Confiar en tu amor maldito fue mi más cruel tentación Porque al final me ha quedado una terrible lesión Porque al final me ha quedado una terrible lesión De herida que me has dejado hoy queda una cicatriz Que con el paso del tiempo se ha de curar de raíz Que con el paso del tiempo se ha de curar de raíz El corazón me ha pedido que no te vuelva a mirar Tiene miedo que de nuevo lo vayas a lastimar Tiene miedo que de nuevo lo vayas a lastimar Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré como solo niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clave del aire Me enamoré del clave del aire De tus sonrisas, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Y no te hablo. Te he ido. Te he ido. Te he ido. Te he ido Fuego el amor, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada. Me enamoré, con esa tibieza que tiene toda tu piel, con la furia loca que solo vive el amor, ese amor que parte de todo, todo mi ser. Me enamoré, como solo niño pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol. Para ser el ángel que implora por nuestro amor, me enamoré, del clavel, del aire, de tus sonrisas, de tus caricias, por eso quiero darte mi vida. Música Ay amor, por ti me juego el alma, amor amor amor, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada. Música Ay amor, por ti me juego el alma, amor amor amor, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada. Música Ay amor, ay amor, ay amor. Cuando suena una acordeona, ahí presente yo estaré, pa' decirle a los paisanos que así se baila el chamamé. Música Que toquen un chamamé para bailar zapateado, y mostrarle a los puebleros como se baila en el pago. Música Saca a la dama paisano, paseala por la cancha, mientras templan la acordeona, los músicos de la bailanza. Paseando hoy el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamen tu bombacha, que flamen la pollera, la pollera de la dama. Música Pone la dama a un costado, pone la dama a un costado, y te vas escobillando, mientras la dama taquea, y el paso va contestando. Música Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés, para que todos comprendan como se baila el chamamé. Música Paseando hoy el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamen tu bombacha, que flamen la pollera, la pollera de la dama. Música Paseando hoy el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamen tu bombacha, que flamen la pollera, la pollera de la dama. Música El base de Chovillito, che. Vamos con esa zambita. Música Cada vez que siento un bombo a mi guitarra, quiero templar, voy a nombrar mi pago y esta zambita empiezo a entonar. Música De aquellos patios de tierra, ya nada queda, solo un mistol, ya no está el guardapateo, donde a misa y no en silla va yo. Música Zambita de los recuerdos, cuando te escucho quiero bailar, bajo de un árbol. Bajo de un árbol, con una moza de aquel lugar. Música Bajo de un árbol, con una moza de aquel lugar. Música ¿Qué zambita que te has mandado aictuar? Adentro, con el soplar de algún viento al rancho ñato Llegando voy, pasando por corral de agua con un recuerdo en el corazón La zamba que yo les canto, changos y viejos la bailarán Reboleando los ponchos y las escuelas harán llorar Zambita de los recuerdos cuando te escucho quiero bailar Bajo de un algarrobo con una moza de aquel lugar Bajo de un algarrobo con una moza de aquel lugar Ya ha pasado mucho tiempo, en el pueblo no te olvidan Dicen que te ven llegar cuando truenas y no es fusila Me vino un golpe en el pecho cuando mi tata se ha ido Qué triste había sido la vida perder un ser tan querido Miro llegar a su tumba para prenderle una vela Pero es muy largo el camino, hay que cruzar las fronteras En la noche más oscura se escucha un triste silbido Es el alma de mi tata, mi viejo lago querido Sigamos con la que falta Cuando llega el día del padre, siento nudo en la garganta En mis sueños yo lo abrazo, al despertar se me escapa Yo era el rancho tu partida, hasta el cielo se ha enlutado Los caminos donde andaba, ya los montes lo han tapado Yo sé bien que desde el cielo, siempre me estará mirando Mi viejo es el amigo, aquel que yo ando buscando En la noche más oscura se escucha un triste silbido Es el alma de mi tata, mi viejo lago querido En la noche más oscura se escucha un triste silbido En la noche más oscura se escucha un triste silbido En la noche más oscura se escucha un triste silbido